Va dominando Brandan en el círculo central, Brandan que filtró bien a la derecha para que la tenga Meléndez, me gusta esta, a ver, Maxi se juega al individual, Meléndez quiere buscar el arco de zurda, no, termina, ganando la posición, le va a pegar de derecha, Maxi al arco, BOL! BOL! ¡BOL! ¡De Chacarita! Maxi Meléndez, se animó Maxi, le pegó al arco, la metió de la pelota, se metió por el costado izquierdo del arquero Sultani, se metió abajo con algo de responsabilidad, creo, el arquero abre la cuenta, Maxi Meléndez, Si gana Chaco, vuelve a ser el Narcena!